...del grupo Más Valores, después de lo que había acontecido en la última elección, donde unos días antes de la misma, el pastor Fabián Calvo anunció que se sumaba al equipo de trabajo y se supone que se sumaba él, junto con Esquer, se sumaban los votos también. Bueno, días antes de la elección nos enteramos que la boleta del pastor Calvo iba a estar en el cuarto oscuro porque ya no habían tiempo, pero además, por supuesto que nos habían llegado comunicados por parte de Daniel Di Paolo y también de Seferino Buenupil como apoderados de Más Valores, diciendo que ellos no estaban de acuerdo con lo que había hecho Fabián Calvo y que era una postura personal. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar a partir de ahora con Más Valores? Sobre todo este movimiento que acompaña y encabeza Cindy Hotton a nivel nacional, diría yo. Se lo vamos a preguntar justamente a Seferino Buenupil, que como decíamos es uno de los referentes. Seferino, ¿cómo te va? Buen día. Pablo Fedorco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poco qué ha pasado porque a veces uno de estos grupos que tienen como referencia algún tipo de movida de las iglesias, entiende como que todo es armonía, como que nunca se puede llegar a dar dos posturas diferentes, por lo menos que no se van a estar visualizando de esta manera. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar? Mirá, Pablo, primero voy a agradecer a toda la gente, a la juventud que colaboró. Y bueno, mirá, nosotros decidimos continuar con Más Valores porque no coincidíamos por ahí con otra fuerza política. Más que nada fue por eso. Y nos mantuvimos hasta el final y bueno, vamos a seguir trabajando en lo que es Más Valores. Bien. A ver, ¿cómo es el tema? Digamos, ¿qué era Fabián Calvo para Más Valores? ¿El referente o el candidato nada más? Eh, la dos cosas. El candidato, el referente, pero bueno, fue una decisión que él tomó. La verdad que yo, ahí yo no voy a opinar. Es más, la relación que tengo con él es muy buena. Así que bueno, solamente como te dije hace un ratito, nosotros decidimos continuar por diferentes caminos, solo porque, bueno, no coincidíamos con otra fuerza política. Bien. Eh, a ver, eh, ¿qué pasó cuando ustedes sabían que la boleta de Fabián, o sea, no es la boleta de Más Valores, sino la boleta de Fabián iba a estar en el cuarto oscuro? Bueno, en efectiva lo tienen que charlar esto. Es decir, mirá, al final se anunció una cosa, pero la realidad es otra. Sí, mirá, debatimos mucho eso, ¿viste? Entonces, eh, no sabíamos si ir con boleta única, a nivel nacional, o boleta completa. Bueno, después llegamos a tomar la decisión entre todos, que, bueno, íbamos a ir con boleta completa, porque la idea era conservar los votos que más podíamos. Eh, en realidad la idea era de que la sociedad, o sea, todo el partido de Patagones, sepa que Más Valores continúa. Bien. ¿Tuvieron, después del anuncio de Fabián, ¿tuvieron tiempo de cortar la boleta, o sea, para que llegue al cuarto oscuro? Eh, no. No, no, porque fue todo muy rápido. Estuvimos escasos de tiempo, y se nos juntó todo. Vos, imagínate que quedamos con una estructura totalmente desarmada, eh, donde el grupo quedó dividido, pero bueno, eh, hicimos, y llegamos como pudimos al domingo. Bien. Ahora estar dividido, a ver, ¿qué sería? ¿Los de Joton y los de Calvo? ¿Así está dividido en Más Valores? ¿Cómo, cómo, cómo es esta división? No, no, porque veníamos un grupo completo trabajando, y bueno, después hay personas que se quedaron, y otras que se fueron, y otras quedaron dudando qué hacer. Pero bueno, nosotros hoy, yo te puedo decir que el apoyo de la gente continuó con nosotros, pudimos mantener los votos, así que, no, no, no existe esa división. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Porque, en definitiva, en dos años, ustedes tienen que armar y saber, o sea, perdieron ya al referente, o sea, ya Fabián Calvo, con esto, yo me imagino que no va a poder ser candidato, sería un poco descabellado, un candidato que anuncia que está con otra fuerza política, que después lo encontrás en el cuarto oscuro para poder votarlo, que además, como vos decías, Eferino, tiene una buena elección, medio como que ha perdido credibilidad, política, ¿eh? Ojo, no estoy hablando ni de la iglesia, ni de la persona, estoy hablando de lo político. ¿Qué es lo que va a pasar? Mirá, nosotros vamos a continuar trabajando, nosotros, nuestro punto de vista no es, nosotros no estamos de acuerdo con la grieta que existe. O sea, nosotros podemos aportar mucho desde otro lugar, sin hacer diferencia entre peronistas y radicales, así que la gente, más que nada, nos gustaría a nosotros, en realidad, que conozca nuestro proyecto, y que lo vamos a estar haciendo conocer con el tiempo, pero bueno, la idea es continuar hacia el 2023, y bueno, veremos cómo armamos la lista. Bien. En este esquema de armado, ¿ya está fuera Fabián? Sí, por ahora sí. Por ahora sí. Bien. Bueno, es bastante complejo explicarlo, Seferino, ¿eh? Te digo, nosotros queríamos tratar de tener un poquito más de claridad, entiendo hasta dónde vos me explicás, pero la verdad que quedé sorprendido con lo que pasó, también, bueno, vos sos consciente que ya hacía un tiempo se hablaba, o sea, en la elección anterior, cuando el intendente Sara fue reelecto, se hablaba de la posibilidad de sumar a Fabián en el área social del municipio, eso lo tenían ustedes. Sí, sí, eso más o menos se iba escuchando, pero bueno, nosotros decidimos quedarnos en nuestro partido, porque desde un comienzo estuvimos trabajando, y bueno, no pudimos, o sea, comenzamos a analizar más que nada todo el trabajo que habíamos hecho y con la gente que habíamos charlado y a la cual le habíamos presentado nuestro proyecto, nuestras ideas, entonces pensamos más que nada en la gente, no tanto en nosotros. Cuando se dio la unidad con Guillermo Esquer, porque hace un ratito me hablaste de peronistas, radicales, bueno, Guillermo Esquer, un hombre del peronismo de siempre, que además supo estar con el intendente Sara también, fue funcionario, ha sido concejal, ha sido parte del equipo que llevó a Sara a hacer lo que es hoy, ¿no? En ese momento también fue inconsulta, fue un trabajo grupal, ese acuerdo, ese trabajo con Guillermo Esquer. también fue de un grupo de personas. Mirá, yo con Guillermo no hablé, tampoco he tenido la posibilidad de hablar con él, pero bueno, eso ya quedó atrás, nosotros ahora vamos a apuntar hacia adelante, hacia el 2023, y bueno, y ver la posibilidad del 2023 de poder meter un concejal. Bien, bueno, ahí van a tener la oportunidad de meter un intendente, o sea que, no pierden la expectativa. No, no, nosotros estamos con toda la expectativa, tuvimos el apoyo de la gente, lo seguimos teniendo, así que, no pensamos parar, vamos a seguir trabajando, hay muchos problemas en el partido de Patagones, entonces, creo que, ahí vamos a apuntar nosotros, a determinar, a ver de qué manera empezamos a trabajar, y de qué manera, o sea, buscar soluciones más que nada para la gente, pero bueno, previamente hay que presentar proyectos y entrar. Bien, Seferino, bueno, te agradezco mucho, la buena es poder, yo sé que hacen un trabajo bárbaro desde la iglesia, Fabián, y un equipo de gente, de hombres y mujeres que laburan un montón, y por eso, creo que también esa posibilidad de sumar a alguien de ustedes al área social, porque bueno, tienen mucho conocimiento, de lo que pasa en diferentes sectores de Patagones, pero bueno, si no hay grieta, y a mí me queda la sensación como que sí, la hay, pero bueno, tienen el tiempo como para mejorarla y ver de qué manera se pueden mostrar en la próxima elección, perdón, así que, estaremos atentos a ver qué es lo que acontece, te deseo lo mejor, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y bueno, decirle a la gente que más valor le continúa, y bueno, no hablemos de grieta, yo creo que las cosas conversando siempre se encuentra la manera de llegar a un acuerdo, así que bueno, esa es la idea de tener consenso, de buscar la mejor manera de llegar al 2023 sin problemas, y sin discusiones, ni nada, así que la idea nuestra es siempre trabajar y en necesidad de la gente, más que nada. Bien, te mando un abrazo, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. La palabra de Seferino Buenupil, referente de más valores, era, digamos, el otro sector de lo que aconteció con la candidatura de Fabián Calvo, y cómo va a continuar la cosa hasta ahora. Bueno, no dice Seferino, nosotros vamos a seguir trabajando, la verdad que yo notaría bastante descabellado que vuelva a aparecer dentro del grupo Fabián Calvo, porque en definitiva tomó otra postura, es personal, son los riesgos que uno a veces corre, y la deuda que después se debe pagar con la sociedad cuando tomás una determinación que en definitiva hoy no se sabe qué es lo que pasó o de qué manera se debe tomar. Por supuesto que estamos hablando de un movimiento nacional el que conduce la licenciada Cintia Jotón, y que, bueno, trata de instalarse con mayor cantidad de votos a nivel país. Veremos, esperemos, queríamos tener referencia de cómo está la situación hoy por hoy. Bueno, tienen un año y algo como para mostrar la alternativa que pretenden ser en una elección que por supuesto ya tenemos que hablar, todavía no asumieron los concejales nuevos, pero ya tenemos que hablar de la posibilidad de un candidato a intendente que además en su lista lleve a los próximos candidatos a concejales. Y como siempre en cada mañana en la primera mañana en Haciendo Patagonia formato 2021 te invitamos, vos que pensás, cuál es tu opinión, sumate en el 462014 también a través de nuestro WhatsApp 2920483304. Estás en la mañana de Haciendo Patagonia 2021. Presentó la información Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor. De 8 a 11, Haciendo Patagonia con Pablo Fedorco.